Lo decíamos, esta información ha generado cierta alarma en la población, preocupación, Héctor, más que información, una mala información que quizás ha circulado a través de las redes sociales. A ver, concretamente, ¿de qué estamos hablando? Se decía que tres ciudadanos japoneses estaban con síntomas del coronavirus, ellos habían ingresado al Salar de Uyuni. Lógicamente, esto ha activado ya la alerta y que se separe a estas personas para la revisión también por parte de las autoridades de salud. Sí, sí, fue confirmado, ingresaron al Salar de Uyuni, pero, a ver, dentro de todo lo que significa Sudamérica, obviamente se han presentado algunos casos sospechosos. Lo que ha quedado claro es que el gobierno está teniendo tranquilidad a la población. No se alarme, no se asuste, en Bolivia no hay coronavirus. Así como en otras naciones, de igual forma acá se tienen que realizar los controles, las inspecciones, es por eso que ha llegado todo el equipo. Pero manténgase en calma, no se asuste, por favor, que es lo que muchas veces cuando se presenta una información suele suceder, ¿no? Exacto. Estos tres ciudadanos han sido aislados, han sido revisados cumpliendo todos los protocolos sanitarios que deben ser para este tipo de casos. Y bueno, se ha descartado que ellos tengan estos requisitos para ser catalogados como posibles casos de coronavirus. Escuchemos la información de las autoridades de salud que dicen al respecto. En conferencia de prensa, el gobernador de Potosí va a conocer que tres turistas provenientes de Japón habrían sido aislados, pues se presumían que estarían contagiados de coronavirus. Estos pacientes que están siendo atendidos hoy en Colchani, que los están trasladando al hospital Eduardo Pérez de la ciudad de Uyuni, ya nos acaban de informar que son procedientes de China, ¿no? Tras conocerse estos datos, el protocolo ante este tipo de eventos fue activado, en el cual no solo intervino el Ministerio de Salud, sino también otras varias instituciones nacionales y departamentales en Potosí y Oruro. En horas hemos establecido esta verdad que queremos informar a todo el país para tranquilidad y frenar radicalmente los comentarios de susceptibilidad. De este modo, descartando que los tres viajeros estén catalogados con sintomatología del coronavirus. Lo que está claro es que estos visitantes de Japón no cumplen con la definición de caso como para ser catalogados eventualmente ni siquiera como sospechosos de coronavirus. El representante Bolivia de la Organización Mundial de la Salud aseguraba que el monitoreo a esta enfermedad es diario y que al momento serían 23 países ajenos a China los que reportan casos confirmados de coronavirus. Pero señalando esencialmente que la restricción y el cierre en el ingreso a personas provenientes de China no sería del todo favorable, tal como lo habría solicitado el presidente del Colegio Médico de la Paz. Deberían cerrarse por lo menos la llegada de cualquier ciudadano que venga de allá, de lo que es China. Hoy día deberemos sacar esa alerta. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud para esta epidemia y otras epidemias que hemos tenido recientemente es no restringir los viajes, no cerrar las fronteras ni restringir el comercio. Se pide tranquilidad a la población pues la información ante este tipo de situación es esencial. Por tanto la ciudadanía debe tomar en cuenta los siguientes síntomas en una persona y verificar que dos semanas antes no estuvo en territorio asiático para así descartar que sea un caso sospechoso de coronavirus. Una persona sospechosa de coronavirus es una persona que ha estado en la China en los últimos 14 días y que tiene tos y fiebre alta. Si ustedes tienen tos y fiebre alta y no han estado en la China en los últimos 14 días no son casos sospechosos. Pero al contrario, si hay una persona de cualquier nacionalidad que haya estado en la China en los últimos 14 días y tiene tos y fiebre alta debe considerarse sospechoso de coronavirus. Se informó también que en los dos siguientes días un reactivo de tecnología molecular denominado PRIMES llegaría a Bolivia y así esto pueda servir para realizar pruebas de laboratorio que confirmen o descarten enfermos de coronavirus en el país. Mañana ya un experto de Bolivia va a ir a ser capacitado y va a traer los reactivos, o sea que en dos días Bolivia ya va a tener la manera de confirmar o descartar coronavirus con los métodos diagnósticos de más alto nivel. Finalmente fue a través de un contacto telefónico con el ministro de salud Aníbal Cruz, quien actualmente se encuentra en Ginebra, quien dio a conocer que el pasado 21 de enero en Santa Cruz se habría reportado el primer caso sospechoso de coronavirus, siendo la paciente una mujer. Y allá ella comenzó a presentar síntomas, inmediatamente se la ha aislado, todo aquello, y se tiene toda la seguridad, ¿no? Entonces ya ella prácticamente ya se está desechando por todos los parámetros de exclusión que tenemos por nosotros hasta de acuerdo a nuestro protocolo.